...todo tu gran audiencia. Bueno, muchas gracias. Doctor Borda, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto y qué hacemos? Como no tenemos problemas, ahora tenemos problemas encima prestados, porque esto se origina a partir del humo de los incendios forestales en Amazonas y Bolivia. Así es. De manera tal de que los contaminantes que están presentes en el aire, en el humo, son los que están provocando más inconvenientes, lo que hace que se reactiven algunas reacciones alérgicas y esa misma irritación a veces puede aparecer como si fuera una reacción alérgica, en donde, por lo tanto, el tratamiento, si bien es parecido, no es lo mismo una persona que tiene una enfermedad preexistente, como puede ser una alergia del sistema respiratorio o alguna enfermedad crónica que se puede exacerbar. Claro, pero imagino que para las personas con asma, por ejemplo, ¿esto le complica más? Sin dudas, ¿verdad? Sin dudas, sí, sin duda. Por eso es que, como estaba escuchando recién a la persona que hablaba, que está con síntomas y, de hecho, hay un aumento en las consultas por problemas respiratorios. En el hospital pediátrico, por ejemplo, que es donde yo trabajo, las consultas en emergencia se vieron aumentadas los días jueves y viernes de la semana pasada, que es cuando comenzó todo este problema. Y todo por problemas respiratorios. Entiendo que algunos colegas también tienen un aumento en el número de consultas por descompensaciones respiratorias. Bueno, en mi consultorio particular también veo lo mismo. Ajá. Y Salud Pública emitió un comunicado. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Ventanas cerradas, que no ingrese el humo, el aire acondicionado, ventilación. ¿Y qué pasa con el tema esto de las mascarillas? Porque vemos gente por la calle transitando. ¿La mascarilla Evita tiene que ser una mascarilla especial o es la misma que usábamos para el COVID? Es la misma que usábamos para el COVID, pero todo depende también. Bien, porque, no sé si se acuerdan, había unas mascarillas, las mascarillas de uso común, que se utilizan en sala de espera, por ejemplo, pueden ser eficaces. Todo depende del tamaño de la partícula que impacta en el sistema respiratorio. Ahora, hay otras mascarillas que son, por ejemplo, las de construcción, que son más compactas, y después tenemos los N95, que eran para evitar infecciones severas. Entonces, depende del paciente y cuán molesto se sienta, si tiene que salir y exponerse o salir a la calle, digamos. Este, aparte de todo, tenemos la mala experiencia, el mal recuerdo que fue el uso de las mascarillas durante tanto tiempo. Claro. De manera que eso es una recomendación con la que comparto, pero todo también depende de cada persona, del paciente. Y, ¿algún tipo de prevención, más allá de ventanas cerradas y de todo esto? Y, en general, no hay mucho más para hacer, porque hasta que esto no se disipe, estas son partículas que son de muy pequeño tamaño. Claro. Es decir, estas son partículas finas. Aparte de eso, hay monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, como un montón de compuestos orgánicos volátiles que irritan el sistema respiratorio y provocan síntomas y agravan enfermedades preexistentes. Entonces, la gente lo va a tener, lo va a sentir como irritación de los ojos, nariz, garganta, tos, dificultad para respirar. En fin, la forma de presentarse es distinta. Bien, ¿y qué hago con esos síntomas, ponele? Porque Melanie se tomó un desalergín esta mañana, se automedicó sola. No, yo eso la tengo prescripto. Ah, ya, tenés prescripto. Sí, porque yo soy alérgica. Bien, ¿qué hace la gente? ¿Puede tomar algo en particular, doctor Borda? Depende de si tiene alguna enfermedad de base. O sea, si es una persona alérgica y su alergia hace impacto en el aparato respiratorio, el aparato respiratorio va desde la nariz hasta la parte más periférica de los pulmones. Y tiene indicado eso y está con síntomas y tiene que tomar algún antialérgico. Que puede ser un antialérgico solo o asociado con algún corticoide. Eso ya depende de cada paciente. Lo mismo que hay medicación local que puede ser, por ejemplo, spray nasales que pueden ser para aumentar las secreciones, hacerlas menos viscosas. O si tiene síntomas en garganta, algunos pueden nebulizarse. Hablaban de las pastillas. Por ejemplo, si es un paciente que está con una tos molesta, persistente, seca, antiguamente las abuelas nos daban la miel tibia. Bueno, el mismo efecto tendría ponerse un caramelo o tomarse alguna cosa dulce, un chupetín o algo, cosa de aliviar la zona de la garganta por los síntomas de estos. Viste que hay, doctor, unos caramelos, esa es una pregunta que hace un oyente, esos caramelos que son para la irritación de la garganta, que bien tienen antibióticos que son para chupar. ¿Eso sirve o no para...? La gente tiene mucha picazón de garganta. Sí, sí, pueden utilizar, porque aparte tienen una especie de anestésico que hace efecto en orofaringe, que es la parte donde la curva de la garganta. Bien. O sea que puede servir como alivio. El tema es que estas pastillas, al tener antibióticos, hay que usarlos también con precaución, porque no nos olvidemos que el uso indiscriminado de antibióticos puede provocar resistencias de infecciones futuras. O sea que hay que utilizarlos con precaución. Y por otra parte, estas pastillas que tienen anestésicos, a veces dejan adormecida la lengua, por ejemplo, entonces... Ay, me vendría muy bien a mí, entonces, doctor, para no hablar tanto. Lo voy a tomar como remedio de cabecera, sobre todo cuando me caliento con algo. Si te adormece la lengua, me vendría bárbaro. No, pero la pregunta que yo le hago también con respecto a este tema es que te dicen no actividad física. Por ejemplo, salir a caminar, entonces, no es saludable en estos días todavía. Yo creo que hay que tomarlo todo con precaución. A ver, si a una persona le hace bien salir a caminar, ¿y por qué no hacerlo con una mascarilla? Claro. O sea, hacer... Las recomendaciones del ministerio son recomendaciones generales. Generales. Ahora, cada uno puede hacer lo que le quede mejor. No estamos en pandemia... Claro. De ninguna manera. Claro. Bueno, y sobre eso, doctor, mencionó como una especie de remedio casero, lo de la miel. Sí. ¿Alguna otra recomendación? Sí, como remedio casero. Por ahí puede ser los vahos. Ojo con los vahos hechos con eucalipto, menta. No sirve. Sobre todo a los chicos, porque eso puede provocar irritación y provocar broncospasmos. Ah, mira. O sea, hay que usarlos con precaución. Sí, el alacanfor y todas esas cosas que por ahí nos daban antes, hay que utilizarlos con precaución. ¿Eso para los asmáticos? Para los asmáticos y las personas que... A ver, pueden utilizarlo, si le hace bien todo remedio casero, bienvenido. Todo depende de lo que se esté haciendo. Pero, viste que se indica mucho el vapor. El vapor en el agua. Y el vapor en el... Perdón, el vapor en el baño. El vapor en el baño tiene sus limitaciones, porque tenés que provocar una nube de vapor muy grande. Es bastante incómodo. Como el tamaño de la partícula del vapor del agua del baño es medio grande. Entonces, queda depositada en todo lo que es la parte alta de nariz. Si son chicos muy chiquititos, hay que utilizarlo con precaución, porque se pueden quemar. Viste, antes usaban las ollas. Entonces, si bien cada uno tiene su librito, yo creo que las recomendaciones dependen para cada paciente. Más allá de la época, doctor, donde comienza la primavera, hay muchas alergias también, se viene a sumar este humo que estamos recibiendo prestado, como dijo usted, ¿no? Exactamente. Y no nos olvidemos que todavía no estamos saliendo de situaciones epidemiológicas infecciosas. Es decir, casos de bronquiolitis, neumonías. A esto lo sumamos. El alto nivel de humedad que tenemos, cuando hay más humedad, aumenta la concentración de hongos ambientales. Están comenzando a florecer las plantas. Acá tenemos muchas. Por ejemplo, el mango. El mango provoca mucha reacción alérgica respiratoria o, de hecho, digestiva también. Hay algunas personas que comen y se les hincha la boca. Claro. O sea que la verdad que es una ensalada bastante interesante toda la que tenemos desde el punto de vista ambiental. Bueno, mi hijo tenía faringitis, dice una persona. Y con esto se agravó su cuadro. ¿Puede ser que se agrave el cuadro con el humo de una faringitis? Sin duda. Pero estamos hablando de una faringitis irritativa, no necesariamente infecciosa. Claro. O sea, las faringitis infecciosas necesitan antibióticos y eventualmente algo para fluidificar y aliviar los síntomas. Está más de decirlo también hablar sobre la automedicación. Nunca está de más decirlo. Sí, salvo que sea un paciente que más o menos sepa los síntomas, que tenga ya indicado por el médico alguna cosa de base que sabe que es si aumenta o se exacerba, tiene que empezar a tomar, que esto es muy común en los pacientes crónicos, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, asmáticos, que ya tienen un plan de manejo de agudo. Entonces, salvo que sean ese tipo de pacientes que saben que es interpretar sus síntomas, está bien. Ahora, si son pacientes que comienzan con síntomas, y por favor, sobre todo en la edad pediátrica, tienen que consultar al médico. Claro. No, esta es una madre que tenía a su hijo medicado por faringitis de 9 años, pero en el colegio se le agravó la situación y empezó con una tos seca muy fuerte. Esto tiene indiscutiblemente que ver con eso. Tiene que ver con todo. Con todo. Tiene que ver con todo. Con la parte epidemiológica, porque las infecciones virales están todavía vigentes, más la irritación que provoca toda esta contaminación que tenemos en este momento. Y bueno, como la humedad, la polinización, el polvo ambiental, etcétera. Esto se va con una buena lluvia, ¿no? Seguramente para terminar con este humo, porque realmente hasta ahora no tenemos, salvo jueves y viernes, algún pronóstico que esto diga hasta cuándo va a durar, ¿no? Y esto es... Pero aparte, aparte se viene una lluvia negra. Es decir, es la precipitación del agua que viene del cielo con el humo mezclado. O sea que tiene claro. Tiene que llover bastante. Y eso complica también esta lluvia negra, puede complicar mejor a las personas, más a las personas. Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que esto es una nube. O sea que la única forma de que una nube se mueva es con el viento. Es decir, que hay que esperar que el viento movilice todo y limpie el cielo. Qué bárbaro. No nos falta nada, ¿eh? Te digo la verdad, no nos falta absolutamente nada. Así es. Mauricio, gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Doc. Que tenga un buen día. Con guste cuando gusten. Gracias. El doctor Mauricio Borda, matrícula 2382, médico neumonólogo. Me dice una persona, ayer salí a caminar. Yo también salí ayer a caminar. Y les digo que vine... como loca. ¿Y dónde estaría la...? No, aquí. Mari. Déjalo que termine la frase porque ahora la va a decir completa. Digamos, ¿cuál sería el síntoma? No, vine como loca en el sentido. Me picaba la nariz. Ah, bueno. Me picaban los ojos. ¿Ves? Ahí estás identificando. Entendés, me picaba la garganta. Sí. Sí, imagina... Bueno, sí. Yo tomé té con miel, ¿eh? Yo tomé té con miel ayer. Bueno, excelente el doctor Borda. Bueno, atención, a cuidarse hasta que esto... ¿Qué decís también, María? Bueno, se lo planteaste al doctor, pero sobre los... Por ejemplo, el fulbito de los muchachos a la noche. Bueno, y eso tiene que estar prohibido. No jueguen. No jueguen al fútbol. Al aire libre, no. No jueguen. ¿El tercer tiempo se termina? No. Por ejemplo, hay que avisarle a Rulo que se termina el tercer tiempo y que no puede chupar, boludo. ¿El tercer tiempo? ¿Qué va a estar chupando la cerveza? ¿Actividad al aire libre? El tipo va contra la lluvia ácida, no negra. Claro. El tipo Rulo va a tomar la cerveza y va a tragar el humo y va a ser peor. Bueno, muy bien.